La tuya final pidió... ¿Qué brota eso, muchacha? La gente de la casa de los Ramírez debe estar por llegar. Que arregle esa casa. Viene como Sergio. ¿Y qué quiere decir usted con eso, mamá? ¿Qué te gusta? A mí también me gusta mucho. ¿Ah, sí? ¡Estoy traidora! Entonces fue yo, le dije bien claro que no volviera más. ¡Así que tú me vas! Estoy muy feliz contigo. ¡Sergio! Le dije a Miranda que no quiero verte por aquí. Ay, mija. Ese hombre me la está acabando. ¿Qué pasa?